¿Qué se le puede predecir a una criatura que está por nacer y que nadie espera con ilusión? ¡Que pasen los litigantes, por favor! Este es el demandante, Santiago Hernández, quien le exige a su novia que aborte el hijo que está esperando, porque él ahora no tiene la capacidad de ser padre. Esta es la demandada, Vanessa Godoy, quien aduce que aunque el demandante no quiera ser padre, ella va a tener a su hijo. Saludos y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias. Santiago, usted es el demandante. Por favor, explícame la demanda con detalles y lo que exige. Yo lo que quiero es que usted me ayude a convencerle aquí a mi novia a que aborte, porque nosotros llevamos un año de novio, y entonces ahora me vino con esa noticia de que está embarazada, y yo no estoy en condiciones de tener un niño ahora, yo tengo solamente 18 años, estoy terminando mi estudio, para que ella me venga, eso es una responsabilidad muy grande. ¿Están viviendo juntos ustedes? No, 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 yo vivo con mi mamá. ¿Tú vives con tu mamá? ¿Ella vive con sus padres? Sí, sí. Y entonces la cuestión es que son novios hace un año, ella salió embarazada, pero yo me imagino que tú te sospechabas que un embarazo era posible si no estabas utilizando algún tipo de protección. No, yo la estaba usando. ¿Estabas usando protección? Sí, ya. ¿Y aún con protección ella salió embarazada? Sí, eso es la noticia que... Tal parece que las protecciones fallan también algunas veces. Claro. Entonces tú vienes aquí a exigirle a ella que se haga un aborto, porque está embarazada, y tú no sientes que estás capacitado en este momento, ni preparado. Eso es una responsabilidad muy grande, eso es una... Ella quiere tenerlo, pero eso es una responsabilidad para toda la vida. ¿Qué dices tú, Vanessa? Yo no voy a perder al niño. No, ella no lo puede tener. ¿No vas a hacerte un aborto? No. Yo lo voy a tener. ¿Tu decisión de tener el niño es porque...? Porque lo quiero. Porque quieres tener al niño. Sí. Pero yo no quiero. ¿Qué edad tienes tú, Vanessa? 18. ¿Y estás trabajando? No. ¿Estás estudiando? No. ¿Qué haces? Yo, amada. Ya se quiere tener un niño con 18 años que no hace nada... Yo hago las preguntas soñando que me van a contestar algo, qué sé yo, bueno, ¿no? Que me van a decir, no, doctora, yo trabajo, estudio de noche, trabajo de día, estoy casi uno de mis ahorros, tejo en los tiempos libres para que cuando mi niño nazca, tengo algo. ¿Y entonces qué tú te crees? ¿Que los niños viven de qué? ¿Del aire? ¿Y del amor? ¿De qué viven los niños? Buscar un trabajo es fácil. ¿Qué trabajo? ¿Cómo te la vamos a tener? ¿Cuántos meses de embarazo tienes? Tres. ¿Tres meses de embarazo? ¿Para cuándo vas a esperar al buscarte el trabajo? Cuando pueda. ¿Y otra cosa que yo veo? Cuando pueda. Qué linda, cuando pueda. Me imagino que el niño comerá cuando pueda. ¿Qué ejemplo le vas a dejar al buscarte el trabajo? ¿Qué ejemplo le vas a dejar al buscarte el trabajo? ¿Qué no hacen nada? ¿No hacen nada? ¿No hacen nada? ¿Qué ejemplo le vas a dejar al buscarte? ¿Sola? Sí. ¿Quieres hablar conmigo a solas? Sí. Muy bien. Eso se puede hacer. En los arbitrajes se hace eso. Se separan a las partes. Tenemos una conferencia. Después hablamos contigo. Si eres tan amable, Santiago, y te retiras un momento de la sala y tú te acercas aquí. Conversamos tú y yo. Gracias, Iván. Yo quisiera decirle que el padre de mi hijo no es él. ¿Que él no es el padre del niño? No. O sea, ¿Santiago no es el padre del niño? No, es el mejor amigo de él. Yo era novia antes de él. ¿Tú eras novia antes del mejor amigo de Santiago? Sí, pero él no lo sabe. Niña, pero ¿por qué tú no has roto tu relación con Santiago? Que me da miedo. ¿Tú viniste aquí para que yo me encargara de toda esta situación? Sí. Por favor. Vamos a hacerlo en esta, pero déjame decirte una cosa. Yo no estoy alrededor del resto de tu vida. Tú vas a tener que tomar muchas decisiones en tu vida donde no voy a estar yo ni va a estar nadie excepto tú. ¿Tú me entiendes? Esa actitud, esa actitud que tú tienes de que, bueno, trabajaré, no estoy. Tienes que cambiar tu actitud. Tienes que ponerte un poquito más fuerte y más firme en la vida. Bueno, vamos a hacer un receso. Vuelve a tu podio a ver de qué manera yo desenredo esto y le doy en notición a Santiago, que después de todo yo me imagino que va a estar bien contento cuando se entere de esto, por un lado. Y por otro, no sé qué decirte. Vamos al receso y regresamos con este caso. ¿Está aquí el padre del niño? Sí. ¿Vino aquí hoy? Él está ahí afuera. Ok. Qué bien. Vamos al receso. Después de la pausa. Veamos, yo no sé de ver a nada. Yo voy a hablar contigo. Pero, ¿cómo es esto? Una mujer, bro. Mujeres hay miles, bro. Pero, amigo, no. Amigo, no. Amigo, hay poco, bro. Yo soy tu amigo. Amigo. Lleva un año de relaciones y tiene tres meses de embarazo para que se haga un aborto de ese niño que él asume de él y ella lleva en su vientre. Santiago alega de que él es un hombre joven, no estaba preparado para tener hijos. Inclusive se protegía durante las relaciones íntimas con su novia Vanessa y él no se siente capaz en este momento de esperar a un niño como se debe, preparado, con dinero, con educación, para que ese niño tenga una vida buena. ¿Correcto, Santiago? Vanessa, profundamente, dice que no. Ella va a tener ese bebito, sea como sea, pase lo que pase y digan lo que digan. Pero, bueno, Santiago, mi amigo, tú sabes que ella pidió hablar conmigo y yo te pedí que te retiraras de la sala. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Tú estás enamorado de Vanessa? Yo la quiero. ¿Si la quieres? Claro, si es un año es porque la quiero. Bueno, pues me toca darte una noticia bastante mala. ¿Estás listo para aceptarla? Sí, sí. Sea lo que sea. Sí. Hasta cierto punto creo que te vas a sentir un poco aliviado. Espero eso. Bueno, acércate, pero no quiero que te pongas muy bravo. Los condones no fallaron. ¿No? ¿No? ¿Qué fue lo que falló? Falló tu novia. ¿Qué hizo? Ese hijo no es tuyo. No, 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 tranquilo, ven aquí. Ese hijo es de una persona que tú conoces bien y fue novio de ella también anteriormente. Ahora escúchame esto. Ella me dice a mí que ella no te había dicho la verdad porque te tiene miedo a tu reacción. Yo no quiero que tú te pongas ni agresivo, ni violento, ni que te exaltes más allá de lo que te tienes que exaltar de una manera emocional. No quiero que tengas una reacción negativa, las traiciones duelen, yo las comprendo y lo que ella te ha hecho ha sido una traición, fue una traición. Pero hasta cierto punto no te tienes que responsabilizar de un hijo que no es tuyo. Ese hijo es de, ¿cómo se llama? Su mejor amigo. ¿De quién? De su mejor amigo. De tu mejor amigo, ¿cómo se llama tu mejor amigo? ¿Quién? Junier. Junier. Junier, Ignacio, ve a tu podio, tranquilito, a tu podio, y que pase Junier. Hola, bienvenido a sala de pareja, gracias por vestirte tan bonito para venir. No nada. Qué alegría me da. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Eso pasó. Junier. ¿Eso pasó por qué? ¿Usted es el padre del hijo que va a tener Vanessa? Eso dice ella. Ah, eso dice ella. ¿Tú no estás seguro de ser el padre biológico de ese niño? Yo estuve con ella, pero... ¿Cuántas veces estuviste con ella? Una vez. Una vez. ¿Tú fuiste el novio de ella en alguna ocasión? ¿Sí? Antes de él estar con ella. Yo no puedo creer que tú me hayas hecho eso. Y ahora me dices tú a mí... Ven, ven acá. Oye, y ahora me dices tú que tú no sabes si eres el padre de ese niño, ¿no? No, no, eso... Pero tú no has hablado con ella de que te van a casar. Ella me lo dijo hace dos días. Y de que van a formalizar la relación y todo eso. Disculpe, las cosas no son como tú crees. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo acostarte con él? No. ¿Cómo que te da miedo? Pues me dio miedo. ¿Y qué te faltó? Nada. ¿Nada? ¿Y entonces por qué lo hiciste? No, pero si la vida no se trata de eso, Santiago. Tú le puedes dar todo. Es un descarado. ¿Tú ves cómo es la vida? No, no, no. Pero oye, te pedí que no. Si te pedí que no, ¿por qué lo haces? Es un descarado. Para que te rebajas de esa manera. ¿Por qué te rebajas de esa manera? ¿Para qué? Si aquí el bien eres tú, caramba. Pero ese es mi mejor amigo. Bueno, porque ya te diste cuenta que eres tu mejor amigo. Mejor ahora que después, cuando estés casado. ¿Viste el lío de otro? Hijo, alégrate que la vida es a veces que nos pone frente a las narices. Las cosas que nos hacen falta ver desde temprano. Esto es una elección. Son dos descarados y esta es otra es caramba. Oye, son dos descarados, ya lo sabemos. Mira lo que son. Son un par de mentirosos. Son un par de mentirosos. Oye, ¿por qué tú no me lo dijiste? Y ante los ojos de este evidente. Y ante los ojos de este hombre. ¿Por qué tú no me lo dijiste? Mira, ella se ríe. ¿Por qué tú no me lo dijiste? No te diera nada. Yo voy a hablar contigo. ¿Por qué tú no me lo dijiste? Yo soy tu amigo. Si según tú yo era tu amigo, ¿cómo tú me vas a hacer? No, tú eres un... No, tú eres un... No, no, tú eres un... No, sin duda alguna que aquí no hay disculpas que valga la pena ahora. No, yo lo que... No lo hay. Retirame, es lo que yo quiero. Usted se retira. Me han desgraciado todo. Usted queda retirado. Y además, déjeme explicarle una cosa. Usted, ante los ojos de todos los que estamos aquí, es el hombre responsable. Porque tú te protegiste. Tú le diste frente y cara a esta situación. Aquí los cobardes. A ninguno de los dos le falle nunca. Aquí los dos cobardes son... Y este ni se diga que viene aquí primero y niega la paternidad de su hijo. Cuando nazca el niño, te hace un examen de ADN. Y si este es el padre de ese niño y ustedes no se han casado, lo voy a declarar el padre legal, biológico, y lo voy a ordenar a pagar manutención para ese niño. Ponte a trabajar y ponte a estudiar, que te va a hacer falta criar a ese niño. ¡He dicho! Caso cerrado. ¡Gracias!